... ... ... ... ... ... ... Ha sido tal la penetración de las redes sociales en nuestra vida cotidiana que mientras la radio se demoró 38 años en llegar a los 50 millones de oyentes Concedidores en el mundo La televisión lo hizo en 13 años Y la internet lo hizo en tan solo 4 años Las redes sociales alcanzaron esta cifra en tan solo 4 meses Esta incidencia permanente de las redes sociales Las pantallas, los computadores, el televisor y demás Y otros dispositivos Ha estado afectando al ser humano como tal Digamos la parte física, la parte mental A ver, yo opino dos cosas Y muy enfocados en el tema del bienestar Y las características negativas de usar herramientas del tema social Uno, hay problemas físicos Porque si uno trabaja en el computador va a trabajar más tiempo Porque además de su trabajo va a estar más en Twitter, en Facebook Haciendo gestión o si está en la oficina Entonces va a haber problemas de dolor de espalda Y seguramente lo que dice el doctor aquí sí cabe Que va a haber un cambio en el cuerpo humano En el tema de la relación social y el distanciamiento Hombre, yo conozco gente que está a las 2, 3 de la mañana Y es casado y tiene hijos Pero porque quiere estar en Twitter Entonces hay una característica adictiva Igualmente pasó con Facebook Igual nos pasó con Messenger Igual nos pasó con ICQ Pero igual nos pasó con la televisión Igual nos pasó con otros medios que también son adictivos Y a la mujer se la consiente el que tiene tiempo El amigo desempleado, como dice ese O el provinciano Son 20 millones de conectados en Colombia Internet Cuando uno revisa los hábitos ¿Qué hace una persona que tiene internet en su casa? Uno, está en el computador 27.9 horas a la semana Luego ve televisión y luego descansa Y no sé a qué horas trabaja Entonces sí hay un efecto en ese bienestar O sea, la calidad de vida puede correr un riesgo Por eso lo que hablábamos en el intermedio Es importante el tema de la administración Y la tecnología A diferencia de lo que piensa el doctor Pienso que más allá de los intereses económicos Quiere generar una evolución en el ser humano Yo quisiera complementar Le hago una pregunta Le hago una pregunta Sí, sí, sí Sígame, si usted va a invitar a esa niña Hoy en día ¿Usted la escribe por chat o la llama? Depende de la niña Pero prefiero llamarla Pero usted no es la mayoría Porque yo tengo muchísimas amigas Que las invitan por chat Y ya nadie las llama Y los hombres no volvieron a llamar Yo soy fanático de Twitter Una cosa Twitter me ha permitido a mí Tomar más café y almozar con más amigos Que cualquier herramienta de la red social Cierto Hablo de arroba socialista Hablo de arroba paisa 7 Gente que hoy conozco Que hoy me tomo tintos con ellos En la semana Seguramente a César también le pasa Me invitan Oye, encontrémonos Tengo que echarle unas cosas Porque lo siento Cuarenta gavetas No, no, no Pero Camila ¿No? Así me encantó esa última opinión Pero mira Yo acabo de llegar del parque Tairona Me llevé mi teléfono Y empecé a tomar fotos Y yo la había Y mandé fotos del parque Tairona Y creo Yo no lo conocía el parque Tairona Y creo que fue una manera De mostrarle a la gente La belleza natural que tenemos Que ignoramos Deje este un punto importante Y es una cosa que yo quiero De aquí Las redes sociales son No son positivas o negativas La intención del usuario Es lo que las vuelve positivas O negativas Por eso yo promociono mucho Las herramientas de redes sociales Para uso propositivo Para promocionar turismo Para atraer Mire, Colombia se puede disparar Se puede disparar A partir de esta promoción Que estamos haciendo Están los dos Estos dos personajes que tengo aquí Son dos de los criterios Más importantes del país Promotores Difusores Lo que dicen Allá lo escuchamos El señor Pero Mónica Monseca En el anterior programa Puso el dedo en la llaga Si a nosotros no nos educan Como seres humanos sociales No estamos en la Pero es que uno no puede educar A unos pelados Que saben más que uno Pero hay Las áreas del conocimiento Un punto importante Positivo y difícil De las redes sociales Fue el caso De Silvestre Angol La semana pasada Que en las redes sociales Fue absolutamente discutido ¿Cuál fue el concepto final De un artículo De uno de los periódicos? El tema más favorable Fue el reproche social Ahí estábamos viendo entonces Cómo estamos en Colombia Digamos Cómo ha sido la penetración De las redes sociales Y ya entramos En nuestro cuarto segmento Nos toca empezar Nos toca empezar A concluir Y me parece importante Que sigamos con el tema De cómo educar a la gente Para usar las redes sociales Listo Para concluir Como en el tema Y que ustedes sigan Básicamente Desarrollar Pero que seguramente Más allá De cómo enseñar A los demás A usar la tecnología Es primero ofrecer Cada día más acceso Para permitir a todos A todos Poder experimentar Solo experimentando Con la tecnología Podemos aprender No hay otra alternativa ¿Cómo hacer?